Está por iniciarse la obra Circuito Interior y Dios Verde-Santa Clara. ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza! Lo único que les puedo comentar es que actualmente el procedimiento de evaluación del proyecto ante nosotros está sostenido. Y del otro. Entonces, me queda claro que ustedes dicen que no hay argumentos para decirle a la empresa que sí lo puede hacer. Ustedes no han fallado todavía, ¿verdad? Nosotros no hemos emitido ningún resolutivo en materia de impacto ambiental hasta ahora. Ah, entonces, ¿el presidente se equivocó o está equivocado o alguien le está pasando mal la información? Gracias. Lo que quiero decirles es que nos ha llegado información. Ustedes lo saben perfectamente. ha habido opiniones técnicas de las delegaciones, de las dos delegaciones, donde nos hacen aportaciones importantes, donde nos dan elementos que son, desde nuestro punto de vista, valiosos para nuestro criterio, para nuestra resolución, que van a impactar nuevamente. Ustedes conocen de la normatividad, saben que tenemos que respetar la normatividad, saben que nos marcan tiempos de resolución. Nosotros solicitamos información adicional, que es a lo que se refieren ustedes de la suspensión que aparece. Tengan confianza con nosotros. Yo les estoy diciendo, vamos a cuidar esta resolución. Tienen toda la razón. Decía el doctor muy sensatamente que nos pongamos del lado de los vecinos. Yo lo que les puedo decir es que tengan confianza. Yo les estoy dando mi palabra que a finales de la primera quincena de diciembre, que tengamos tiempos, estaremos resolviendo como debemos resolverlo. El motivo de esta manifestación fue ya una cuestión de atasgo al ver que Peña Nieto, desfachatado como es él, el día de antier dice, va el diaducto de indios verdes, lo dice incluso en frente de don Ángel Mancet. Cualquier persona medianamente preparada entiende por estado de derecho un lugar, un sitio en donde se respetan todos y cada uno de los preceptos de Ángel Mancet. Empezando por la figura que se presenta. Si esta autoridad todavía no termina un proceso en el cual va a vertir una opinión a favor o en contra, a favor o en contra, si todavía no se cierra este ciclo, ¿Cómo es posible que ya el Ejecutivo Federal, de manera irresponsable ante los medios de comunicación, dé un argumento de esta naturaleza? Sabemos que el gobierno de Peña Nieto se ha caracterizado por la corrupción. ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un paso atrás!